No hay ni que decirlo Te voy a dar hasta que se te toque de recta Al verte webcam o miseta Tampoco pienso discutirlo Acabo de bajarme del avión Te espero arriba en la habitación Con un Tee del Cee La define y fumamos escuchando a Trippie Cuando se toca rápido Se pone creamy, creamy Me gusta tanto cuando te subes la mini Tu amiga quiere hagamos frío con la skinny En Costa Rica espera el tico con las wheelas Ve a maje póngase una desfisla Baby si estás arriba cabalgando grita yija Tus videos en cuera me consumieron los gigas Esas nalgas las navego así como un marinero El día demasiado soleado y tú haciendo un aguacero Baby ya no me preguntes que como quieras yo quiero Ves que veinticuatro siete quiero Tú no eres común Te pongo en cuatro y a ese culo le doy zoom Acabo de irse pero quiero verla zoom Siempre fast como en resto Tokio Vroom Vroom Baby si tú tienes tiempo entonces no me voy aún Es que tú me tienes corto Ando hablándole a la moon Nuestro sexo es lo único que tú y yo tenemos en común Quiero entrar en tus hoyos como el mer de los Looney Tunes Que tú y yo se venga brother eso es super easy Tú llamando y ella aquí conmigo freezy Y es que moja demasiado que creo que su signo es Pisces La de Fini Flow G de paso me puse las Yeezy Con un T del City La de Fini fumamos escuchando a Trippi Cuando se toca rápido se pone creamy creamy Me gusta tanto cuando te subes la mini Tu amiga quiere hagamos trío con la skinny En Costa Rica espera el disco con las wheelas Ve a maje póngase una desisla Baby si estás arriba cabalgando grita yeeha Sigo fly Como Michael Open your leg baby Just like a Bible Dice que le gusta el loco que la hace sentir bien psycho Que cuando me agarra el mic se siente en los latinairos Le encanta el genius lo llama Jimmy Neutro Ayer quedamo' en vernos y hoy la llamo' pa'l asunto Dice que ellas son un crew Pero que no son de fusion Tú dime dónde están Yo voy saliendo del Newton Que si te quiero Bueno, maybe No preguntes y de rodillas C'mon, baby Mamá con odio como si tú fueras hater Ahora estoy busy contigo yo llamo' later Yo Calito Mix K4G Sueño Tell me things Tell me yash Tell me yash Tell me things Yash estoy esperando para fumar no sé un morro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uhhh 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 Nosotros somos el nuevo orden Como te da Como te da Como te da 7 Ok, de nuevo viejo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?